La semana pasada Hugo Antelo y Pablo Enrique estuvieron con Esomba, el jugador del Don Benito que está firmando una gran temporada en segunda red. ¡Bienvenidos a Estrevistados! ¡Bienvenidos a Estrevistados! Pero bueno, esperamos que este fin de semana la podemos cambiar y acabar ganando los dos partidos que nos quedan y ir de vacaciones un poquito con un poco de alegría. Primero queríamos conocer un poco de lo que es tu trayectoria, cómo fue tu infancia y tu adolescencia allí en Camerún, cómo comenzaste tu primer paso en el mundo del fútbol. Ah, pues nada, yo vengo de Tuala, que es la segunda ciudad más importante de Camerún, que es la capital económica. Y pues de ahí estaba jugando en el equipo de mi barrio y luego me fichó la Fundación Eto'o, que era en ese momento una de las canteras más importantes de Camerún. Porque Eto'o metió todos los recursos para que eso pudiera llegar a cabo y poder sacar los máximos jugadores que podía de ahí, ¿no? Y de ahí me fichan ellos para la Fundación. Yo creo que entré ahí con, creo que tenía 11 años, por ahí, 11 o 10 años, más o menos. Y después de ahí, pues empieza toda la aventura, ¿no? Yo jugué en mi pueblo, bueno, en mi pueblo, no, en mi barrio, porque Tuala, al final es una ciudad, en mi barrio. Y me vino a fichar, vino a un partido, me vio el que era nuestro entrenador, que nos trajo todo a la Fundación, que en paz descanse, que se murió hace dos o tres años. Y, bueno, vino a hablar con mi padre, con mi madre, con mi madre, y quería que entrase en la Fundación Eto'o. A raíz de ahí, pues, mira, ahí más o menos, entre comillas, empieza realmente mi carrera futbolística, ¿no? Porque ahí la cosa va un poco más seria, los entrenamientos más fuertes, más, vamos, que al final era algo más serio, ¿no? Que tenía una visibilidad más allá, ¿no? De jugar en tu barrio, ¿sabes? Entonces, íbamos ahí a entrenar y luego me llamaron las sub-17 de Camerún, porque fuimos a jugar un amistoso contra ellos. Estaban preparando la Copa de África, bueno, las eliminatorias para la Copa de África, y nos pidieron, bueno, creo que mi entrenador pidió un partido contra ellos, ¿no? Y de ahí, al entrar de la selección, me ve y directamente me ficha. El día siguiente, que tenía yo clase, me dice mi entrenador que, pues, que tan retenido y tan cogido para entrar en la concentración, y mañana tiene que ir a esta ciudad, que era allá donde, y hablar con mi madre, y bueno, que yo no sabía ni de cómo iba este mundo, porque en esta selección ya había gente que jugaba en segunda división, y nosotros estábamos jugando el fútbol amateur, ¿no? El fútbol amateur, no. Fútbol de jóvenes, ¿no? Estábamos jugando, yo era infantil o por ahí, que tenía 13 o 12 años, que era el más pequeño de la selección incluso. Y ahí empezó, me fui, jugamos la eliminatoria, luego la Copa de África, y bueno, y luego ya, pues, y también con la fundación también hacíamos torneos durante el año, porque el objetivo de la fundación era sacar a los máximos jugadores de aquí. De hecho, hubo muchos en el Barça, ¿no? Muchos como Kaptum, que estaba en el Betis hace dos años, como Ndongu, Leuco, que estaba en el Lugo, y ahora firma en el Inente, que éramos como 25. Ahora cada uno ya tiene su... Fabriz Olinga, que debutó con el Málaga, que era el más joven amateur en la liga, en la primera división en España, que éramos unos cuantos, y el objetivo era jugar torneos aquí en España, porque antes de venir aquí a vivir, yo había venido dos veces aquí a jugar torneos. Me vine yo con... El primer torneo fue en la cultura leonesa, un torneo que hacía en junio, en mayo, no me acuerdo, de infantil o algo así, y el segundo en la Costa Blanca, que se hacía en verano y demás. Y luego después de eso fuimos a un torneo a Corea también, y después de Corea cuando me dicen que... que me tienen que firmar el... Me quiere el... La Peña Ciudadela, que era como el filial juvenil de División de Honor del Sporting Maunés. Y es cuando yo vuelvo a Camerún, se hace el papeleo y demás, y vengo yo aquí en España. Aquí en mi primer club, donde empecé, fue aquí en la Peña Deportiva, la Peña Ciudadela. Peña Ciudadela de Menorca. Que era como el filial de Sporting Maunés, que estaba en segunda vez en esa época. Y pues ahí, y antes de eso, me fui a la Copa de África, su 17, y ahí también me vieron gente. Y justo cuando llegamos, porque me vine yo también con un Corleuco, que está ahora en Casima, ahora mismo en el Inense. Nada más llegar, en el día que llegamos aquí, se cambia la ley de que los niños no pueden... No pueden jugar los niños extranjeros, no pueden jugar en clubes, bueno, fuera de su país, ¿no? Y esta ley no perjudica. Estuvimos ahí, creo que casi cinco meses, hasta... Digamos, febrero, así, no estuvimos, estuvimos sin jugar. Entrábamos solos y sin jugar. Y luego al final se cambió la ley, que se podía... que los niños podían jugar en clubes amateur. Y cuando cumplimos 18 años, pues es cuando yo me voy a... No, voy primero a Torre Levante, porque este año jugamos los cinco partidos ahí en Ciudadela. Y bajamos, porque el equipo iba mal y demás. Y nos dice el entrenador, que era nuestro tutor, que era uno de las personas más importantes que hemos tenido aquí en España, mi amigo y yo, y nos dice que a él le gustaría que nos quedásemos, pero teníamos un nivel para más, ¿no? Que teníamos que seguir jugando en División de Honor y que teníamos que ir a buscar una alternativa, ¿no? Y fuimos a Valencia a hacer pruebas en equipos y demás, y no fui cierto, relevante. Que tenía un proyecto también bonito, División de Honor, que el objetivo era la visibilidad de los jóvenes y tal. Hicimos bastante buen año, y luego mi colega, por ejemplo, Leoco se va a Valencia, y yo me voy a Valladolid, y cuando Valladolid me firma tres años. Y de Valladolid ya... estuve ahí tres años, luego firmo... Salgo de Valladolid y voy a Grecia, un equipo de primera división ahí, que es el Beria. Me sale mal la cosa, porque Valladolid entró conmigo y me putea un poquito. Por tercero no se acaba... no se acaba de hacer el... Bueno, ya había firmado, me estaba buscando casa, me había adelantado ya el sueldo y todo, pero al final no se hizo. Y... y tuve que volver aquí en España, y cuando voy al Atlético de Ibañez, de Albacete. Ahí vuelvo a jugar, bueno, tenía pocas ganas de jugar ya a fútbol, por lo que pasó. Pero ahí vuelvo a jugar, vuelvo a disfrutar, y de ahí me voy a... Me voy a Ibiza, a la Peña Deportiva Santa Eulalia. De la Peña Deportiva me voy a Castellón, y de Castellón firmo en Socoiamos, que he estado hasta ahora. ¿No tuviste un vaso por el Radio Cantabria también? Ah, el Radio Cantabria también, sí, 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 el Radio Cantabria sí. Sí, seis meses fueron. Sí, la mitad, porque salgo de... de la Peña, y me firmé el Radio Cantabria, y en diciembre así me quería el Castellón, porque, es más, cuando estoy en la Peña Santa Eulalia, no se elimina el Castellón, y en teoría iba a firmar ahí el verano, pero tenía que hacer alguna salida y demás, y yo no podía estar esperando, y me firmé yo ahí en el Radio Cantabria, y en diciembre me volvieron a llamar, y cuál era mi situación ahí, y tal, y me fui para Castellón. ¿Cómo valoras tu paso por las categorías inferiores de la selección? Si en algún momento pensaste que podías llegar a, incluso, no a lo absoluto, pero al menos intentar llegar lo más alto posible en esas categorías inferiores, y también preguntarte, ¿en qué momento de tu carrera piensas tú, y crees ya que te puedes dedicar al fútbol a nivel profesional, sobre todo lo que nos has contado después del problema que tienes con el Valladolid y el equipo griego? No, yo, la verdad que yo no, cuando yo voy a la fundación y todo, pues soy un jugador mal que voy a ir a disfrutar del fútbol y demás, lo veo un poco más serio cuando voy a la selección, la primera vez que me llaman, porque yo no sabía ni cómo funcionaba el tema, es más, cuando me dan mi primera prima por partido ganado, y yo vuelvo a casa con un fajo de billete, porque al final, la moneda de Camero, es como la peseta antigua, la antigua peseta, y veo ahí con un fajo de billete, y mi madre flipando, me dice, ¿dónde has sacado ese dinero? Y yo me empezaba a reír, porque yo no sabía ni cómo iba, que yo iba a jugar por placer, pero la gente que llevaba tiempo ahí ya sabía lo que iban, que te daban dinero, por partido ganaba y bastante dinero, y yo llegaba a casa y mi madre no se lo creía, y es cuando desde ahí empecé a ver que, bueno, estaba jugando ya algo serio, y una cosa que me impactó también de verdad es cuando llegamos a la Copa de África, y llegamos ahí escoltados por policía, fugón blindado y todo eso, y yo digo, ostras, eso va en serio, porque yo era un crío, porque era el más pequeño de este equipo, de esta promoción, y es más, cuando yo iba a la sub-20, todos los con quien había estado en la sub-17 ya no estaban, porque ya eran bastante más mayores que yo, yo era como el más mayor en esta época, la sub-20, y es cuando realmente me he dado cuenta de que, uff, eso va en serio, y cuando ya vengo aquí en España, tú tienes toda la ilusión de querer jugar profesional, la verdad que se me cae un poquito cuando el tema de Grecia se echa para atrás, me quita la ilusión, vuelvo a que en España no quería ni seguir jugando, porque al final acabo el fútbol, pero siempre depende de ti, depende de muchos terceros, tú tienes que jugar al fútbol, lo puedes hacer muy bien, pero no tienes esta suerte, o igual llegas a un, tu currículum está en un despacho, y el director deportivo no le cae bien, por lo que sea, o no le gustas, pero no es porque es un jugador malo, es porque no ha tenido esta suerte, y muchas veces duele, duele eso, y sobre todo el tema del representante, que si no ves su interés, da igual la edad que tenga, que te deja tirado, al final, y yo es eso, para responder a tus preguntas, yo creo que es más, cuando entro en la sub-17, cuando empiezo a ver que eso va en serio, eso va en serio, porque ni me esperaba eso, yo iba a jugar, porque en la fundación de todo entrenábamos, lunes, no, martes, miércoles, jueves, vienes, y los sábados partidos, y ya está, y cuando ya te llamara, y hay equipos de, había compañeros de la selección que estaban en primera división, que esto iba en serio, esto iba en serio, ellos ya sabían de lo que iban, hacían competiciones internacionales, por 16, 15 años que tenía, pero yo jugué a un nivel bastante alto, por lo menos físicamente, eran superiores a mí, y es cuando yo me doy cuenta de que eso va en serio, sobre todo eso. Y viendo que tú pasas más largo, por un club así en España, porque es donde has estado más años, y donde ya te habías instalado, y demás, ¿cómo valoraste la temporada pasada, en la que en veces viste, pero tu temporada personalmente fue buena? No descendimos, no descendimos al final. No, no descendiste, perdón, que os perdisteis, y cómo viste aquella temporada? Fue una temporada bastante jodida, porque al final, el hecho de volver a casa, imagínate, no tocaba el grupo extremeño, que no tocaba igual 5 horas o 6 horas de viaje, volviendo siempre con derrotas, o con empates, o con tal, no es muy agradable, porque al final, el objetivo es siempre ganar, ¿no? Y solo por la alegría de poder volver en un viaje bien. Y a nosotros no nos tocó el año pasado, y a veces, muchas veces, tiene que vivir todo ese tipo de situaciones, y de gracia el año pasado nos tocó, y supimos reaccionar al final, porque la verdad que el cambio que hicimos, el cambio al final fue bastante bueno, el cambio de entrenador, y no solo de entrenador, sino la mentalidad de la gente, necesitamos algo fresco, digamos, un cambio, y como no se puede cambiar 22 jugadores, pues se cambia siempre el entrenador, ¿no? Pero que sí que al final lo conseguimos por el grupo humano que teníamos. Yo siempre digo que no ha sido por el entrenador, porque teníamos un buen grupo humano, y no podíamos mirar a cada uno en la cara y decir, si aprieta, o ha estado muy bien, ha estado mal, pero por lo menos miraron en la cara, que muchas veces en los vestuarios faltan, ¿no? Y tú ves un vestuario con un plantillón de la hostia con perdón, pero que no consiguen el objetivo, ¿no? Pero nosotros lo conseguimos porque lo creímos que se podía hacer y nos podíamos mirar de uno al otro, que, tío, vaya partido que estás haciendo, vaya entrenamiento malo que estás haciendo, no por el cambio del entrenador. Yo siempre lo he dicho, fue por el grupo humano que teníamos nosotros, y al final pudimos conseguir el objetivo. ¿Y cómo valoras las rachas, tanto negativas como positivas en el fútbol? Porque al fin y al cabo, este año en el dominito, no ganaste ninguno de los cinco primeros partidos, luego tuviste mucho tiempo sin perder una muy buena racha, ahora digamos que es otra vez una época turbulenta. ¿Crees que es algo natural el hecho de tener momentos malos y bajos durante una temporada? Sí, al final el fútbol son muchas emociones juntas y son cosas que sí tienen que trabajar, ¿no? Porque en el fútbol de alto nivel hay muchos psicólogos deportivos, algo que antes no había tanto, pero ahora cada vez más, porque es muy importante. Son cosas de, yo creo que son cosas mentales, ¿no? Porque yo no creo que ningún equipo quiera salir a perder, siempre tú quieres salir a ganar, pero lo que pasa es que muchas veces estás en un bucle que es complicado salir, muy complicado salir. Estás ahí que, uff, me van a meter, uff, me van. Que mentalmente sí, porque no es solo una persona, es algo que a nivel grupal, no es que yo lo piense o no lo dejaré pensar. Lo que pasa es que uno lo percibe y lo está percibiendo todos. Es algo muy raro. Por ejemplo, lo que nos pasó en el Cádiz, en Cádiz, aquí en casa contra Cádiz. Si me preguntan lo que pasó, no te lo puedo contestar. Porque es algo que tiene el partido súper controlado y en cuatro minutos se te va. Si le pasó a la trícola de madre el otro día, ¿por qué a nosotros no nos va a pasar? Que al final son muchas emociones juntas y en mínimas de segundos que tiene que tomar decisiones, el cambio de chip, son muchas cosas juntas que al final no puedes explicar. Solo se puede vivir y yo qué sé, cada uno lo puede tomar bien, al otro mal, pero son cosas muy raras de ese deporte. También a la vez lo bonito de ese deporte. ¿Y cómo te definirías tú como jugador y tu aportación al equipo ahora que estás aquí en el municipio? Siempre me he definido como un jugador de equipo, un jugador que trabaja siempre al servicio del equipo. Yo me considero un jugador así. Dar siempre el máximo que pueda y intentar hacer caso al míster y ya está. Y confiar en lo que quiere el míster, en la psicología de lo que quiere el míster. Si un partido se prepara de tal forma, pues intentar siempre hacer lo máximo para que funcione. Porque hay un equipo que trabaja para que se llegue a cabo. Y si nosotros intentamos seguirle o intentar hacer lo que nos digan de hacer, pues la cosa irá mejor. Yo me considero un jugador más porque, por ejemplo, el otro día me preguntaron, ¿te considero un jugador fijo ya que está fijo en el equipo? Yo le digo, no me considero un jugador fijo. Me considero un jugador que intenta siempre hacer lo máximo para el servicio del equipo e intentar hacer siempre lo que me diga el míster. Y ya está. Y hemos hablado del tema de tu aportación al equipo. Te queremos preguntar también por tu compañero en el centro del campo, como es Manu Miquel. ¿Cómo te complementas tú con él? ¿Y qué perfil de centrocampista te gusta tener al lado, viendo también tus cualidades y cómo se pueden compenetrar con las de tu compañero? Yo, al final, yo, al final me defino, bueno, yo, por ejemplo, como estoy, estoy entrenando un grupo de chiquillos, yo me considero un jugador, un entrenador que quiere sacar el máximo rendimiento siempre. Entonces, yo, como jugador, yo siempre tener gente como yo a mi lado. Entonces, Manu Miquel, un jugador que tiene mucha experiencia con la edad que tiene y nos intentamos complementar. Un chaval trabajador como yo y vamos, yo siempre, siempre mi equipo, como se dice, porque es un chaval que trabaja, que se deja la piel y cuando, si él está a su nivel, a su máximo nivel, está a mi máximo nivel, pues al final el equipo se va a anotar, ¿no? Y eso intentamos siempre. ¿Y cómo fue tu adaptación a España cuando llegaste, con todas las carreras que has tenido, como nos han llamado, y que, como nos has dicho, que has tenido muchos viajes desde Camerón aquí, pero luego ya cuando te instalaste, definitivamente, ¿cómo fue tu adaptación? La adaptación fue, bueno, he tenido un momento bueno, un momento malo, porque al final tú te encuentras que dejas a tu familia detrás para venir aquí. Familia no solo es tu madre, tu hermano y tal, son amigos, son primos, son gente de tu día a día, ¿no? Que dejas atrás para venir aquí. Pero tú vienes aquí con la idea de conseguir un sueño, que es jugar profesional, por lo menos intentarlo, ¿no? Y no ha sido fácil, la verdad, no ha sido fácil porque hay muchos momentos de soledad que necesitas tener a tu madre al lado, no la tienes, o necesitas tener un amigo que te saque esa sonrisa cuando está malo, no lo tienes. Y al final ha sido duro, pero también he encontrado bastante gente buena en mi camino, como él, por ejemplo, mi entrenador, Tobal Tuduri de Menorca, que es un tío que ha marcado, digamos, un antes y un después en mi carrera, porque si no fuera por él, no sé dónde estaría hoy, porque cuando la ley salió de que no podíamos jugar, el club habló con la fundación para buscar una solución, ¿no? Y la fundación dijo que no, que no teníamos que volver a Campeón si no podíamos, si no podíamos hacerse cargo de nuestros gastos y demás. Y él decidió de acogerlo en su casa, de comer, no compraba hasta calzoncillos, ¿no? Para que veas hasta qué nivel llegó este tío. Y siempre, siempre que pueda lo diré bien alto, que es uno que ha marcado un antes y un después en nuestra vida. Y nos ha ayudado mucho, nos ha aconsejado y lo sigue haciendo. Que nos llamamos, nos seguimos llamando, siempre nos está aconsejando y en este camino es lo bueno de fútbol, como decimos, ¿no? Siempre de que encuentras gente buena. Es verdad que hay gente más mala que buena en ese deporte, por desgracia, pero siempre te quedas con alguna persona que te marca en este camino, ¿no? Y una de ellas es este señor que nos ha ayudado bastante, sobre todo nos ha ayudado, vamos, que ha marcado un antes y un después porque sin su decisión a nada de cambio, a nada de cambio, ha decidido acogerlo en su casa y mira, digamos que estoy aquí. Tú también eres una persona muy solidaria, Somba, has hecho muchas iniciativas, ahora también estás con el campus, ahora comentaremos más en profundidad el tema del campus ahora estas navidades. ¿Por qué crees que las personas tienen que ser solidarias? Tú también lo eres porque tú también lo has recibido como acabas de comentar y al fin y al cabo el hecho de que se vea también que los futbolistas no solo soy un jugador que juega al fútbol sino que soy mucho más. Sí, sí, al final no es el jugador sino la persona en sí, ¿no? Que yo siempre digo que no hay que ser millonario para dar. Tú puedes tener un euro y dar 50 céntimos, dar 10 céntimos, al final tiene que salir de cada uno. Hay gente que tiene mucho dinero que no dan y gente que tienen, no tienen y dan. Al final tiene que salir de uno. Yo desde pequeño siempre mi madre me educaba en que si tienes si puedes jugar prójimo pues siempre intenta hacerlo y no hay que tener millones y mucho dinero para hacerlo con un detalle con, yo qué sé, con por ejemplo en Socollamo decidí pues dar algo en la Cruz Roja. Fui ahí y le comenté el tema. Le comenté que porque estamos jugando por ejemplo en segunda ref o en segunda B o lo que sea pero a nuestro nivel también podemos hacer cosas grandes podemos usar nuestro nombre porque al final somos digamos como un producto entre comillas ¿sabes? que somos una imagen digamos esa es la palabra una imagen y esta imagen la puedes usar para lo bueno o para lo malo y por qué no usarlo para lo bueno o muy pequeño que sea el club o la categoría que sea pues decidí de colaborar con la Cruz Roja y hice por ejemplo una recogida de juguetes que ningún niño estuviese sin regalo de reyes por ejemplo y bastante gente colaboraron y la Cruz Roja pues ahí me han dicho que les he cubierto para digamos tres navidades eso que algo que no había pasado porque la gente se involucró la gente ayudaron mi compañero también hizo apoyamos hicieron cada uno aportaba algo y un pequeño detalle mucho pequeño detalle al final se hace algo grande y es lo que pasó al final tú no hace falta tener millones pero con una decisión me ofrezco hacer eso y puede alegrar mucha gente mucha familia es que yo siempre me han ayudado yo para ayudar vamos siempre estoy esto para eso porque hay gente que me han ayudado en mi camino hay gente yo no he tenido todo en mi infancia no porque mi madre no no lo pudiera hacer porque gracias a yo mi madre ha trabajado para que no nos faltase de nada pero siempre hemos compartido y yo tengo una hija a día de hoy que tiene un año siempre lo que lo que lo va lo va a enseñar es compartir ella está comiendo algo siempre te está ofreciendo eso vamos lo va a fomentar toda su vida para que siga compartiendo y es lo que falta a día de hoy que la gente se ha vuelto muy egoísta no sé si es por la situación económica que hay en el mundo pero no hace falta tanto dinero para hacerlo la verdad bueno y hablando sobre el campo que vas a organizar en los Benito del 29 de diciembre creo que era cuéntanos un poco qué consiste el campo y un poco general lo que quieres hacer con él mira el campo yo lo llevaba haciendo ya tres años en Sukoyama y la verdad que ha funcionado bastante es una fecha donde los niños no tienen mucha cosa que hacer porque se acaban las actividades extraescolares y también deportivas ¿no? los niños están en casa en vez de estar jugando a la play pues que estén estén con gente estén entrenando y si con buen ambiente mejor porque aquí por ejemplo que los niños también viven mucho de fútbol como en Sukoyama pues está con algunos jugadores de la plantilla que irán el último día la disponibilidad para los entrenamientos es un poco complicado porque es una fecha un poquito regular un poquito complicada porque la gente se va a casa y tal pero por lo menos el hecho de saber que puede venir David Abudo a ver el entrenamiento o venir el último día que creo que van a ir bastante el último día pues les hacen es una ilusión que no se le quita a nadie al final tú vas a los padres y dices madre mía el niño está ilusionado para que está deseando que llegue ya el día del campo porque no es porque van a aprender mucha cosa de que no le están enseñando en su cantera sino la jornada de convivencia las charlas conocer también al niño de otra cantera al final es todo eso y el objetivo pues es que salgan de ahí con un aprendizaje porque vamos a intentar hacer cosas de tecnificación cosas que a los entrenadores a los entrenadores de fútbol si no les da tiempo con tantos niños o no les da tiempo para hacerlo durante la temporada que puedan salir de aquí con algo y sobre todo los consejos porque yo cuando era pequeño la cosa que más me quedaba con ella era las charlas por ejemplo venía un jugador profesional que había jugado por ejemplo o cuando la primera vez que vimos en León que vino ahí a dar una charla estábamos así con los ojos abiertos lo poco que te pueda decir que chaval tiene que hacer eso en vez de hacer eso tiene que hacer eso es lo que al final te queda se te queda marcado de por vida es lo que estoy diciendo a mis críos que estoy entrenando entrenamos igual una hora al día una hora cuando no toque entrenar pero siempre le doy por lo menos 10 minutos de charla que al final se queda un niño con eso no con el control pase que le vas a dar o no los consejos que le pueda dar se queda más con eso que la práctica en sí entonces la idea es esa que los primeros días pueda hacer cosas de tecnificación y mejorar el aprendizaje que ya tienen en su cantera y de manera un poco personalizada porque haremos por ejemplo ejercicios donde cogeremos niños por posiciones para por ejemplo yo en los medios de centro si estoy yo le voy a dar un poquito de consejos por ejemplo los porteros si está por ejemplo Sebajil o Rocha o el portero que esté que le puede dar un consejo cosas de esas ¿no? al final los niños se van a quedar con eso y el último día pues sería una jornada de convivencia de hablé con el ayuntamiento y me van a poner colchonetas sin chave en el pabellón que estén ahí jugando y y un poco ahí de diversión ¿no? que no sea todo fútbol que no sea todo todo deporte que estén ahí que al final que va de mano de mano con la la época que son que son las navidades ¿no? ahí con música que los niños se diviertan y luego haremos sorteos de la camiseta de jugador de aquí he tenido también al Tile la verdad que los futbolistas que los ex futbolistas de Don Benito están han respondido me van a mandar la camiseta han mandado vídeos y la verdad que bien los niños están con esa solución tengo también la camiseta de Amad del Valladolid que era el compañero mío y y la de Amad no de Anuar perdón que está en el Valladolid y Amad de Mallorca a ver si me si me confirma que si me la mandó o no he estado también intentando conseguir la de la de Ansu Fati he estado hablando con su hermano y demás pero no sé un poco complicado el tema porque si hasta ahora no me ha contestado pues siempre me intento que generar la máxima solución para los niños eso es lo más importante el último año por ejemplo estuve bueno con Ana el portero del IAC también fue jugador de la fundación conmigo y tal y me consiguió me mandó su camiseta fui a Amsterdam me hizo tarjetas de estas con la firma para cada niño y cosas de esas pero este año como he estado ahí un poco parado a voltear a empezar a jugar ahora pero bueno este año no he podido conseguir su camiseta no me podía hablar tampoco era plan para decirle mandame tal pero siempre intento conseguir lo máximo para que los niños se ilusionen lo máximo ¿sabes? y vamos a regalar balones firmados por la plantilla que a los niños les gusta mucho vamos un general una ilusión de vamos de Navidad de la época que son pues nada Somba muchas gracias por esta charla gracias a vosotros te lo decimos sinceramente como futbolista eres un parece de jugador pero como persona además todavía muchas gracias mucha suerte ya decimos no solo con la temporada sino con el campus y con todo lo que estás organizando que lo que mueve es muy grande y esperemos que lo siga haciendo y nosotros muchas gracias vamos a promocionar desde nuestro pequeño apartado en cada lo que hace porque de verdad que es espectacular muchas gracias tío muchas gracias el placer es mío que lo siguen que lo siguen que lo siguen que lo siguen es muy grande que lo siguen que lo siguen Gracias.